Hola Popolis, estamos aquí... no, ya está tío Popolis estamos en Plaza España, como no, porque este pues es el sitio con más Pokémon y más variedad de Pokémon también que hay en toda Sevilla Y os acordáis de ese vídeo en el que conseguí, no sé si eran 47.000 de experiencia, ¿vale? Pues en ese vídeo yo tenía que duplicar porque me hice un reto personal, ¿vale? Tenía que duplicar la experiencia y bueno, pues me he venido aquí porque creo que ya me faltaba muy poco para conseguir, creo que era 94.000, que sería el doble de 47.000 Vamos con los cálculos mentales Y bueno, pues me voy a pasar aquí un ratito a ver qué captura Si consigo Pokémon nuevo para conseguir 2.000 de experiencia con el huevo de la suerte Y vamos a atraer Pokémones Bueno, ya estamos aquí en casa Creo, ¿vale? que tengo lo suficiente como para llegar a 94.000 de experiencia Y si no llego, pues bueno, tendré que hacer algún retillo ahí de buena gente Aunque sí, me han tenido que dejar un teléfono, ¿vale? Porque en el mío a la hora de evolucionar, pues va muy lento Y bueno, como tengo tantos Pokémon que evolucionar, pues creo que voy a tener que parar, ¿vale? Porque quizás en media hora, aunque yo espero que sí, no me da tiempo a evolucionar a todos los que tengo Así que bueno, pues si hay que utilizar un segundo huevo, pues simplemente hacemos la suma final de la experiencia que me han dado Y bueno, ya veremos si he llegado a 94.000 o no Bueno, tengo que decir que tengo Pokémon que seguramente me van a salir muy fuertes, ¿vale? Como puede ser mi bonita, que lo tengo a 1.000, os he imaginado La de PC que voy a tener cuando lo evolucione A ver, aquí tengo todos mis Pokémon, ¿vale? Como veis los tengo marcados como favoritos, que esos son los que voy a ir evolucionando Pero bueno, vamos a empezar por arriba No sabéis lo de tiempo que llevo recolectando Pokémon, ¿vale? Para intentar llegar a una cifra alta de experiencia Así que entendéis que este momento es muy épico para mí A ver, para empezar puedo evolucionar a Bulbasaur, ¿no? Valorarnos, ya estoy con los nervios Por cierto, este me sale de un huevo Y creo que es casi perfecto Podemos evolucionar a Bulbasaur ¿Veis? Este proceso pues en mi teléfono se vería súper lento Y me podría llevar... ¡Ay no, tío! No he puesto... ¡No he puesto el huevo! ¡No he puesto el huevo! Estoy amada con nada ¡No he puesto el huevo! Bueno, esto lo contamos, ¿vale? Esto lo contamos Estoy ya de los nervios Sí, 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 vale Ya tengo a mi visor, ¿vale? O sea, de 800 y pico está muy bien Y si lo mejoro, pues más todavía Vale, ahora sí, ¿vale? Ahora sí tengo el huevo Creo... Tengo mil de experiencia más que conste, ¿vale? Bueno, sí, el Charmander también lo voy a evolucionar Porque este Charmille que tengo es una birria Es una mierda aparte Este Charmander es casi perfecto Me sale en un huevo y tiene 500 O sea, imaginaros cómo me puede... Eh... Salir el Charmander cuando lo tenga Que sí Que tengo que quitarme ahora unos 25 caramelos de mi 80 y pico Creo que tengo, ¿vale? Pero yo creo que va a merecer muchísimo la pena Aquí tenemos a mi Charmilleo ¡Uh! ¿Este de cuánto? ¿Cuánto? 800 Bueno, está muy bien, está muy bien, ¿vale? Seguimos con Cuburn ¡Hostia! ¿Por qué le doy siempre ahí? Que tampoco lo tengo, ¿vale? He intentado no evolucionar Ni cazar ninguna de las evoluciones de estos Pokémon Que van a salir hoy, ¿vale? Simplemente por guardármelos Y que a la hora de este vídeo Pues... ¡Uh! Ya lo tengo Me saliera más experiencia, ¿vale? Porque si lo... Si lo capturo antes de tener la evolución Pues ya sabéis Que como tenemos esa evolución ya Pues nos saldrían mil de experiencia Lo mismo, ¿vale? Entonces dije Pues mira, pues no, ¿vale? ¿De cuánto me ha salido? Que no lo he visto Ya estoy con los nervios Ya estoy con los nervios Bueno, comenzamos con Diglett Sé que tiene un PC muy bajo Pero de todos los que he capturado Y he capturado mogollón No me ha salido ninguno Con más de 300 de PC Este era el mayor, ¿vale? Así que, bueno Me va a salir una caquita de evolución ¿Vale? Pero lo que a mí me interesa realmente Es tenerlos todos Yo lo que quiero Los 150 Pokémon vistos ya, ¿vale? Ya los tengo registrados Las Pokédex ¡Vamos! 600 Bueno, pues está muy bien, Edutrio Como veis, también tengo muy pocos polvos estelares Sé que visteis en un vídeo Que tenía unos 100.000 Lo ha sido O creo que llegué incluso a 200.000, ¿vale? Pero es que he ido mejorando poco a poco Algunos Pokémon, ¿vale? Y ya sabéis que cuantos más polvos estelares Pues, o sea Más caramelos Cuantos No, sí Cuantas más veces Intentemos mejorar un Pokémon Pues más caramelos Y más polvos estelares Nos va a costar, ¿vale? Acabo de cagarla porque me he salido, ¿vale? Vale, ya he hecho la cuenta Como me acabo de salir He recaudado 8.000 de experiencias Yo creo que ustedes Sí lo habéis visto antes En pantalla, ¿vale? En pantalla Pero, vale, sí tengo 8.000 de experiencias Con todos los Pokémon Que acabo de evolucionar hasta ahora, ¿vale? Es que Con la emoción Me he salido, ¿vale? Me he salido Venga, vámonos Vámonos, vámonos Estoy muy emocionada En serio Voy a conseguir Muchísima experiencia Y por lo menos Voy a poder hasta subir A nivel 24 ¡Vamos! Tenemos hasta allá A dos tríos A dos tríos Quiero decir Estoy amabonada Estoy diciendo yo Dos tríos Dos tríos No, dos tríos Estaba diciendo yo Ahora, pues, bueno Tocan estos 6 E-Cans Que, vale, los tengo Pero, bueno, me van a dar Me he dado experiencia Para cada una Ya paro Es que, tío Voy a subir incluso A nivel 25 Tengo ya ganas Quizás a mitad De estas evoluciones Vale, como Bueno, no, 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 no Yo creo que no No sé Pero quizás Me aparezca Lo de la Lo de que subo A nivel 24 Quiero decir No, 25 Al ir evolucionando ¿Vale? Supongo Ahora vamos con Execute ¿Vale? Porque E-Cans La verdad que no era Nada interesante Yo tenía muchas ganas De este ¿Vale? Tenía muchas ganas De este A ver Yo creo que quizás Me salgan unos 1050 Por decir Ahora imaginaros De que me dan el palo Y no me llegan Ni a 1000 ¿Vale? Pero yo creo que sí Yo creo que con 600 Que tienes sí ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? Uy ¿Cuánto tiene? Me llaman por favor Odio esto Odio esperar más No quiero No quiero Hostia 1800 Tío 1800 No me creo O sea Ahora mismo Executor Se ha convertido En el Pokémon Más fuerte que tengo Me rayo solar Y cabezazos En hola Oh my god Dios O sea Este 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 Pokémon Es mi favorito Ya este es mi favorito Y encima es medio tanque Hola con la vida Con eso que otro Y encima casi Llega a los 2000 De PC Chaparo Estoy muy contenta Estoy muy contenta Con este Por favor Ahora bueno Tenemos una larga lista De YouTube ¿Vale? Que evolucionar Así que pues Bueno Ahora se me va A ver a cámara rápida El último YouTube Que tengo Para evolucionar O sea Llevo Llevo no sé cuánto tiempo Ahí tumbado ¿Vale? Evolucionando YouTube Y estoy ya cansada De la vida ¿Vale? Estoy ya aburrida De verdad Siempre evolucionar Lo mismo Continuemos ¿Vale? Y aquí sí que me va a salir Un cacho de Arcanine Porque con esos 800 de PC Me va a salir Seguramente Que quizás 1500 Por ahí Mámena Mámena No sé Pero creo que Más fuerte Que los que ya tengo Sí que saldrá Me parece a mí Porque otros Que evolucioné Que evolucioné Eran de menos Venga ya Me pone de los nervios Mil nueve Hostia Vale pues no Este ahora Se ha convertido en mi Pokémon más fuerte Por encima del Secutor Y si puede mejorar A ese Arcanine También hasta llegar A unos 2000 Pues la verdad Es que estaría muy bien Este quizás me sale De unos 1600 O 1700 Entonces Digo yo De 500 a 700 Llega más o menos 800 Vale me callo el boquino Me callo el boquino 2000 años más tarde Porque creo que Creo que he pasado Ya prácticamente Una media hora Y no sé Por cuánto Irá ya al huevo Creo que voy a salir Y voy a hacer la cuenta ¿Vale? Tengo los 8000 De antes Más ¿Cuánto? He subido el nivel 24 Y todo Vamos Pero yo quiero Vale Me han dado eso Pero yo quiero mi experiencia Quiero mi experiencia Vale 44000 Está bien Vale entonces Por ahora Llevamos 52000 De experiencia Y todavía le quedan 5 minutillos al huevo Así que Vemos Y vamos a evolucionar A mi Omanite ¿Vale? Que también me salió un huevo Normalmente Los que he ido guardando Son de huevo Y me salió con 721 de PC La verdad que está muy bien Y pues tampoco tengo Su evolución Pero ahora Omanite sale así Por lo menos A donde yo voy a capturar Pokémon Que es a Plaza España Y aquí tenemos A su evolución Que me ha dado 2000 de experiencia Chapado Y era bueno Evolucionar Piggies Anda Que alegría Pues bueno A cámara rápida A ver voy a salir Al inicio ¿Vale? Porque creo que ya se me ha acabado El huevo Voy a ver Cuánta experiencia Me han dado ahora Aparece 11000 Vale sumados A los 52000 De antes Pues tenemos 63000 De experiencia Hasta ahora Y ahora pues tenemos Aquí a Rhydon Que yo creo que me va a salir De muy buen PC Espero que no sea 1300 Por lo menos Que este tiene 700 de PC Yo es el mejor que he encontrado Míralo Ahí lo tenemos Esta evolución También me salía en la calle Para poder capturarla Me han salido muchísimas evoluciones Para poder capturarla En la calle Y he pasado el tema Olímpicamente Porque estaba esperando A este momento ¿De cuánto? 1400 Bueno está bien Está bien Cierto Justo hoy Estaba este Slowbro ¿Vale? En Plaza España Y todo el mundo ¡Ay Slowbro! Y yo No, no lo voy a capturar No lo voy a capturar Porque tengo que hacer esto hoy ¿Vale? Te necesito Ay 1300 Bueno está muy bien Entonces tenemos a mi último Zubat ¿Vale? Estoy ya harta Estoy ya harta de evolucionar No sé cuánto PC me va a salir Venga ya Venga ya Un Golbat Yo estoy harta de Golbat Lo tengo desde que empezamos A jugar Pokémon todos ¿Vale? Estoy harta ya de Golbat Como podéis comprender Y ahora llega el momento De la verdad Lo he conseguido Tío Y encima he subido de nivel No me lo creo Todavía no me lo creo Ya no hago más como esto Me ha costado mucho Y ya hay muy pocos Pokémon Que me queden nuevos que ver ¿Vale? Pues bueno Popolis Espero que Entendáis el esfuerzo Que esto me ha llevado ¿Vale? Porque encima de que Ahora tengo clase Y que no puedo salir Claramente todos los días Pues para mí Recolectar todos estos Pokémon Pues ha sido un gran reto ¿Por qué no? Estoy todos los días En la calle Como algunos haréis ¿Vale? Que lo sé Y bueno como siempre En la descripción Tenéis todas mis redes sociales Y bueno hoy les quiero mandar Un saludazo Porque hoy estoy muy contenta A más en suela Un besito enorme para ti Y bueno con esto me despido Y nos vemos En el próximo vídeo Y otro beso grande Para todos Un beso grande Más en suelo Y no hay